Porque ayer estaba yo leyendo en la prensa FIFI que decían la cuarta simulación, en vez de decir la cuarta transformación, creen que somos iguales, cree Elión que todos son de su condición. Esto va en serio, es una transformación, un cambio de régimen. También, porque no quiero que se quede esa imagen de lo de la prensa FIFI, ya no lo voy a volver a repetir y ofrezco disculpas, pero de vez en cuando, ¿no?, denme esa licencia, que ofrezco disculpas por anticipar.